Bueno, bienvenida y bienvenido a todos los invitados que hoy día nos acompañan. La sesión anterior teníamos invitado a doña Vilca Jackson, que hizo uso de la palabra, a don Jimmy Hamilton, que no pudo venir, así que probablemente después le pidamos que pueda hablar, si quiere se pone acá en la mesa, Jimmy. Y teníamos como invitado a la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional, le pedimos que ellos decidieran naturalmente a quién pudiese hacer uso de la palabra, y por lo tanto damos la bienvenida al señor secretario, don Jorge Sáenz, de la Corte Suprema de Justicia. No sé si a usted le gustaría partir, don Jorge, ¿podría ser? Perdón, perdón, estaba mirando mal, estaba mirando mal. Está también la profesora María Elena Santibáñez, que es una destacada penalista, que siempre ha estado en los temas de infancia. Entiendo que el Ministerio de Justicia, ¿quiénes están? ¿Hay alguien del Ministerio de Justicia? Ah, usted, señor Caracas, no se pierde una. Muy bien. Don Ignacio Castillo, que es jefe de la edición jurídica. Así que, bueno, no sé quién me falta acá mencionar, teníamos otro nombre. El abogado Mauricio Sovino, no sé si lo había nombrado, parece que no. Lo nombro ahora. Y el jefe de la Unidad Especializada en Hidro Sexual y Violencia Hidrofamiliar, don Luis Torra. Ahí estoy mirando bien, ya. Muy bien, entonces, don Jorge, ¿puede partir usted? Muchas gracias. Ya, muy bien, fresco la palabra. Ahí sí. Quiero señalar que esta sesión es televisada. Los senadores lo saben, el senador Juan Pablo Tellier, el senador José Sondón, Jaime Quintana, que estamos acá, pero es bueno que ustedes también lo sepan. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, primero agradecer la invitación que se ha hecho al presidente de la Corte Suprema para presentarse en esta comisión y emitir su opinión, quien ha delegado en mí la tarea de manifestar una opinión que en todo caso es personal y no vinculante ni para el Poder Judicial ni para el señor presidente. Y nos parece interesante poder expresar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley que pretende sustituir el artículo 369.4 del Código Penal, declarando que los delitos previstos en los dos párrafos anteriores serán imprescriptibles. La propuesta modifica el actual artículo 369.4 que establece un plazo de prescripción especial que empieza a correr para el menor de edad que haya sido víctima de delito sexual al momento que cumpla 18 años. Y entonces con esta propuesta no queda el requisito sujeto a ninguna edad respecto de la víctima al momento en que se haya cometido el delito. Se está incorporando entonces una norma general atendida a la connotación sexual del hecho para poder perseguir los hechos sin plazo alguno, esto es eternamente, al señalarse que son imprescriptibles los delitos contemplados en los párrafos anteriores. Hacer presente que estos delitos son varios. Encontramos la violación propia respecto de cualquier persona mayor de 14 años si concurren cualquiera de los numerales del artículo 861, la violación también denominada impropia respecto de personas menores de 14 años, todo esto en el párrafo quinto. Y otros delitos diversos también de connotación sexual en el párrafo sexto. Algunos de ellos tienen como bien jurídico la libertad sexual para que las personas puedan ejercerla sin que se abuse a su respecto y la indemnidad o intangibilidad sexual que protege los presupuestos mínimos necesarios para que la libertad en este ámbito se pueda ejercer. En este sentido, los menores de 14 años se encuentran protegidos de cualquier interacción sexual pues la sociedad considera que no han alcanzado aún los desarrollos necesarios y exigidos para ejercer su plena libertad sexual. Hay algunas consideraciones que cabe tener presente. Primero, de orden conceptual sobre la prescripción. Cuando se afirma que un delito es imprescriptible, ello somete al intérprete a una exigencia y una dificultad porque es necesario decir que los delitos no prescriben. El delito es un hecho típico, antijurídico culpable que no está sujeto a la prescripción. De acuerdo al Código Penal, lo que prescriben son las acciones y también las penas, pero no los delitos. De modo tal que el intérprete lo primero que tiene que hacer es determinar si esta declaración legal, que hoy es proyecto, se refiere a la acción, a la pena o a ambos. Y por lo tanto, es necesario tener presente que había que ser precisos para evitar estas dificultades interpretativas en orden de determinar exactamente a qué se refiere. La prescripción de la pena y la prescripción de la acción penal corresponden a dos instituciones distintas, con distintos efectos también y fundamentos. Sobre la base de estos fundamentos es necesario dar cuenta que la prescripción de la acción penal impide al Ministerio Público perseguir la conducta del infractor. Y a los tribunales penales los imposibilitan de aplicar a su respecto alguna sanción. En razón de su naturaleza, solo puede tener cabida ante la dictación de la sentencia de término y la imposición efectiva de la sentencia condenatoria. En cambio, la prescripción de la pena tiene relevancia solo con posterioridad a la imposición de una sentencia condenatoria y tiene como principal efecto el de impedir la efectiva ejecución de la sentencia. Mientras la prescripción de la acción penal obsta a la existencia de una sentencia condenatoria firme, la prescripción de la pena obsta a la ejecución. Hay fundamentos para la prescripción de la acción penal. Se dice que el transcurso del tiempo provoca una atenuación del injusto y de la culpabilidad, dado que el rigor del enjuiciamiento de un conflicto y la necesidad de solucionarle mediante imputación pierden su fuerza con el tiempo. El injusto culpable se convierte en un asunto pasado. Después de todo, por una parte, el transcurso del tiempo sin que nadie haya ejercitado la acusación indica en efecto la pérdida de utilidad de las penas por la pérdida de toda función preventiva y en particular de la función primaria que es evitar que los perjudicados se tomen la justicia por su mano. Y por otra, hace moralmente contradictorio castigar al culpable, además de atentar contra su derecho a ser juzgado en un plazo breve y razonable. Otra fundamentación de la acción penal plausible a lo menos considera que la personalidad del autor puede cambiar con el tiempo sobre todo en casos de adolescentes y jóvenes. Yo creo que llamar la atención respecto de esto porque el proyecto tampoco distingue la edad del autor. Razón por la cual la necesidad de una sanción penal desde una perspectiva preventiva puede disminuir o anularse completamente. En último término, desde una perspectiva procesal la prescripción de la acción penal supone hacerse cargo de un modo institucional de los efectos perniciosos que tiene el paso del tiempo en las evidencias que sirven de base para arribar a las condenas y entregar una garantía de seguridad jurídica a autores y víctimas. Es evidente que con el transcurso de los años se toma cada vez más probable que los testigos no recuerden los detalles de lo acontecido que los documentos y fotografías se pierda nuestro pen y que en general la evidencia se corrompa. De esta manera, la restricción de las posibilidades de condena luego del paso de una determinada cantidad de años cumple la importante función de restringir adecuadamente la posibilidad de error judicial y de condenar a inocentes además de servir de coto de clausura para el planteamiento de nuevos conflictos de relevancia penal. Y esto es particularmente relevante en el caso de los delitos sexuales que tienen complejidades muy propias y particulares en materia probatoria. Entonces de lo que se trata y esto es el fundamento de la prescripción de la acción penal es de evitar castigar tardíamente a alguien no obstante haber sido condenado perdón, en relación a la prescripción de la pena se trata de evitar castigar tardíamente a quien no obstante haber sido condenado en un plazo prudente no recibió la sanción penal en razón de que no se enteró de la misma o no pudo ser habido por las actividades desplegadas por el Estado dentro de un plazo adecuado. Tenemos entonces prescripción de la acción penal y de la pena y he dado cuenta de los fundamentos. Ahora, respecto de la valoración que podemos hacer de la reforma el primer gran obstáculo conceptual que enfrenta esta clase de decisión legislativa es el de lograr fundamentar por qué una u otra clase de delito debería tener un tratamiento procesal y penal tan agravado en comparación con otras clases de delito y podemos mencionar mucho que son más graves más difíciles de investigar y más dañinos socialmente. Si se justifica la imprescindibilidad del estupro ¿por qué no formular también la imprescindibilidad del incendio que causa la muerte? ¿Por qué no formular la imprescindibilidad de los delitos medioambientales? ¿Por qué no formular la imprescindibilidad de los delitos de corrupción o de cuello blanco? Lo que quiero decir es que se requiere un esfuerzo especial para fundamentar este proyecto esta pretensión En nuestro ordenamiento jurídico solo se establece la imprescindibilidad de los delitos de lesa humanidad y eso está contemplado también en los tratados internacionales Se trata de crímenes gravísimos que la doctrina asimila casos de derecho penal del enemigo y en los que la perpetua actitud reactiva del Estado en su contra se explica en la consideración de que su castigo efectivo es una condición constitutiva de la comunidad política de un Estado respetuoso de los derechos humanos Y en este sentido entonces la imprescindibilidad de los delitos sexuales está referida a delitos que no se explican en términos políticos de la misma manera con la misma fuerza que los delitos de lesa humanidad Desde luego que los delitos sexuales los delitos que sancionan conductas sexuales son expedientes para enfrentar los casos más graves de conflictividad social sexual con el propósito de restablecer el imperio del derecho La determinación de la imprescindibilidad de estos delitos parece tener ribetes de desproporcionalidad que incluso podrían entrar en pugna con la Constitución al atentar de un modo arbitrario en contra de la garantía de ser juzgado en un plazo breve y razonable Los delitos sexuales en general y los abusos sexuales en particular implican importantes problemas probatorios que reformas como la propuesta sólo podrían agravar En la mayor parte de los abusos sexuales y las violaciones gran parte del caudal probatorio se orienta a cuestionar o ratificar las versiones que la propia víctima guarda en su memoria De allí la importancia que tienen en esta clase de delitos las pruebas y pericias psicológicas o decribilidad del relato y esto especialmente tratándose de víctimas menores de edad Si a este hecho le asumamos la inexistencia a un plazo perentorio para realizar la investigación y condena criminal se podría provocar un problema procesal que bajo el principio de inexcusabilidad resultaría insalvable o bien se produciría un aumento en los casos de sentencias definitivas desfavorables al imputado pero con bajos estándares de evidencia o bien se producirá un aumento de las absoluciones por razones de calidad de la prueba con todo lo que ello implica gasto inútil de recursos públicos sensación de impunidad en la ciudadanía mayor descrédito del poder judicial y las policías multiplicación de la victimización secundaria etcétera habría que observar que conforme a los estándares procesal penales actualmente vigentes la segunda alternativa es la más probable o sea un aumento de las absoluciones la alternativa legislativa útil consistiría la generación de normas que podría como podría ser la creación que permitan y posibilita una investigación rápida y eficaz de esta clase de delitos como podría ser la creación de mayores niveles de especialización de policías y fiscales la creación de programas de atención de víctimas la especificación de mecanismos de denuncia de menores que resulten más eficientes y operativos esto en cuanto a la fundamentación del proyecto y la valoración que hacemos de él ahora bien respetando la atribución legislativa y en el ánimo de colaborar supuesto que haya una intención de seguir adelante con el objetivo de esta moción esto es declarar imprescriptibles los delitos sexuales cometidos respecto de menores quiero hacer dos alcances que tienen que ver con una técnica que utiliza el proyecto dos alcances el primero de ellos dice relación con que la propuesta no permite distinguir la edad de la víctima dice los delitos previstos los dos párrafos anteriores serán imprescriptibles lo que resulta imprescindible si su objetivo es declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores al declarar entonces al hacer esta declaración está refiriéndose a todos los delitos previstos los párrafos 5 y 6 entre los cuales se encuentran diversas figuras cuya víctima puede ser un adulto como lo son la violación propia del artículo 361 la introducción de objetos del artículo 365 bis el abuso sexual del 366 la propuesta normativa no distingue por lo tanto esta propuesta no obstante su declarada intención lo que está haciendo declarar imprescriptible todos los delitos sexuales en segundo lugar también con un problema de técnica aunque ya me refería en parte a ello si la finalidad del proyecto es evitar la imposibilidad de la denuncia y de la persecución ese es el fundamento utilizado claramente la modificación debe solamente referirse a la acción penal lo que debe manifestarse un modo expreso en la norma para evitar los problemas interpretativos señor presidente ese es mi aporte muchas gracias muchas gracias al representante de la corte suprema su secretario señor jorge sáenz ofrezco la palabra al jefe de la unidad especializada delito sexual y violencia intrafamiliar don luis torres buenas tardes señor presidente en primer lugar y a fin de transmitir la opinión del fiscal nacional y de esta unidad especializada en relación al proyecto que ahora se analiza es señalar que este proyecto merece la valoración positiva especialmente en cuanto a las razones que lo fundamentan valoramos positivamente que el proyecto concentre su foco en disponer mecanismos de aseguramiento del acceso a la justicia de los niños y niñas adolescentes y también de proteger más en definitiva los derechos que pretende regular ahora bien en cuanto a los comentarios relacionados con la propuesta de modificación propiamente tal algunos comentarios que quizás se puedan cruzar con los que ya se ha anhelado el representante de la corte suprema pero que quisiera y para no extendernos precisar desde el ángulo o el enfoque que tiene los propios alineamientos de los fines institucional y ministerio público en cuanto a la fórmula del artículo que se pretende digamos incorporar que reforma artículo 13 9 señala que los delitos de los párrafos anteriores serán imprescriptibles entonces ahí surgen primero dos cosas la primera es lo respecto a los delitos a los que se aplicaría la norma y ahí a juicio de esta unidad especializada habría que revisar con detalle algunas consideraciones lo primero es que son muy diversos los delitos que están en los párrafos que establece la propuesta es decir párrafos 5 y 6 del título séptimo libro segundo del código penal porque van delitos desde el delito de violación los delitos de abusos sexuales con o sin contacto grooming que es el delito de ataque de bienes jurídicos sexuales por medios tecnológicos el estupro en fin la producción de material pornográfico infantil la explotación sexual comercial también de lo mismo y el delito incluso el delito del artículo 365 del código penal que es el delito de la corrupción de menores antiguamente también conocido como el delito somía que es la norma que hoy día pervive esta desvaloración de esas conductas que incluso hoy día hay serios cuestionamientos a nivel de hecho constitucional respecto de la legitimidad democrática de ese punto de ese tipo penal eso en relación primero a los delitos que incorpora de allí surge también la duda respecto de los delitos que deja afuera si ya incorpora el delito de producción de material pornográfico bueno porque se excluye el delito de comercialización y almacenamiento material pornográfico infantil es decir no habría a juicio no hecho una explicación clara del proyecto de por qué están excluidos pero por sobre todo esta regla de limitarlo a esos delitos digamos con esas características también dejaría afuera unos delitos que en doctrina se conocen como delitos complejos y que son algunos delitos que pueden afectar también niño y niña adolescente como por ejemplo la sustracción de menores en que se cometa una violación la sustracción con violación la violación con homicidio de un niño niña adolescente es decir que tiene una gravedad mayor a los delitos que están incorporados los dos primeros párrafos pero en este caso por estar fuera no quedaría no quedaría abarcado con la propuesta de modificación solo esa son a modo de ejemplo para efectos de la pregunta de que quizás sea mejor dar una vuelta y aclarar el punto la otra cuestión que surge con la fórmula propiamente tal dice relación con las víctimas a las que se aplica siempre la creer la norma ya algo adelantado el representante de la corte suprema en relación a que de la literalidad de la disposición no se puede distinguir si es que efectivamente está dirigida como es el objetivo del proyecto a los niños y niñas adolescentes porque deja una regla general que dice que los delitos de los párrafos serán imprescriptibles con lo cual la interpretación mal digamos literal será que es a todas las víctimas respecto a esos delitos que pueden ser si uno revisa esos párrafos tanto menores de edad como personas adultas ¿ya? salvo algún tipo penal más específico que podría estar por el almacenamiento que solo estaría especialmente dirigido a niños y niñas adolescentes ahora bien en relación a a una cuestión ya más general relativa a la prescripción que es la fórmula que donde la propuesta quiere incidir en esta garantía de acceso a la justicia y mayor protección surge la pregunta de si esta prescripción se refiere a la prescripción de la acción penal que pareciera ser que ese es el objetivo el sentido pero como no se determina y por aplicación de las reglas generales efectivamente los intervinientes digamos quienes aplican las normas penales podrían tener problemas para efectos determinar si también se extiende o no a la prescripción de la pena que como bien se dijo son cosas distintas y que son dos dimensiones de la prescripción particularmente en materia penal otro ámbito donde nos parece que podría discutirse o reflexionar respecto de alguna regla que pueda también orientar luego a la interpretación del precepto dice relación con la aplicación temporal de la ley ¿por qué? porque el de aprobarse esta modificación convivirían respecto a estos delitos tres estatutos distintos primero el estatuto anterior al 2007 antes de la modificación del 13 y 9 4 cuando se estableció esta regla de suspensión de la prescripción de la prioridad segundo estatuto del 2007 hasta ahora que estaría vigente digamos donde ha estado ahora enrigiendo esa disposición y si se aprobara tendríamos el tercer estatuto de ahora hacia adelante donde se podrían presentar algunos problemas en relación a la aplicación temporal y especialmente respecto a la prohibición de retroactividad de la ley penal en los casos que sea más desfavorable ¿ya? esto hay experiencia bastante concreta incluso en últimas modificaciones de carácter penales que han sido aprobadas en el caso más reciente en donde esto ha generado una dificultad incluso la Corte Suprema ha tenido que estar allí hoy día determinando la doctrina correcta a fin de esa interpretación en el caso en la llamada agenda corta contra la delincuencia fue la modificación o la supresión de una circunstancia agravante que era conocida como la pluralidad de malhechores y luego estableció una regla más gravosa pero una ley penal posterior y eso incluso significó la libertad de muchos internos que cumplían condenados por lo tanto a partir de esa experiencia para el Ministerio Público sería relevante poder a lo mejor dejar una regla que favoreciera la correcta interpretación de la misma y por último un comentario respecto de alguna regla especial en relación a la ley 20.084 que es la ley del estatuto penal para jóvenes y factores de ley la ley de responsabilidad penal adolescente porque esa es una ley de carácter especial que tiene normas especiales de prescripción establece en los casos simple edito un plazo de dos años caso crimen cinco y el caso falta en los seis meses generales luego si el proyecto no hace una alusión a esa norma especial o alguna disquisición en términos digamos en la misma modificación pero que pueda tener efecto esta norma no podría hacerles digamos atribuible a estos a este grupo particular de sujetos que responden frente a la ley penal y podría también significar no cumplir con alguno de los objetivos de la ley que precisamente disminuir los pasos de impunidad respecto de este tipo de delitos tan graves estas son las principales consideraciones que la institución le parece informar señor presidente muchas gracias don Luis entiendo que se hace la intervención del ministerio de la intervención bueno a continuación con la palabra la destacada profesora de derecho penal doña María María Elena santibáñez que entiendo también tiene su historia en el ministerio público historia pasada bien muchas gracias por la invitación a ver en primer lugar me gustaría señalar que ya he participado en proyectos de ley que están digamos siendo tramitados de manera paralela por la Cámara de Diputados que dice en relación con lo mismo entonces quisiera ser presente que hay varias iniciativas en este sentido y la verdad es que en este caso el proyecto es bastante más específico de tal manera que se trata de una sola norma voy a tratar de no repetir algunas cosas en las que coincido pero efectivamente creo que la norma actual genera muchos inconvenientes en la práctica me parece que debe haber una modificación de la norma actual porque se generan efectivamente dos plazos de prescripción yo escribí un artículo sobre esa norma cuando salió que da cuenta precisamente de una serie de dificultades que se iban a producir que en la práctica se han producido que dice relación justamente con estos dos plazos de prescripción que corren hoy día paralelamente y que generan dificultades en cuanto a las instituciones de resolución de conflictos y en cuanto a en qué caso se puede determinar el sobreseguimiento por ejemplo o sigue vigente un plazo de prescripción entonces me parece que esa norma debiese ser modificada eso en primer lugar en segundo lugar una cuestión y en esto señor presidente quiero hacerlo presente porque es una cuestión que se repite cada vez que hay modificaciones materiales sexuales que es la ubicación en que está este párrafo de disposiciones comunes a los dos párrafos precedentes me parece que eso podría ser una buena iniciativa en el sentido de directamente trasladar ese párrafo a un párrafo posterior que generaría o sea terminaría con todas estas dificultades que dicen relación justamente como se ha señalado por Jorge Sanz y por Luis Torre en el sentido de que efectivamente parece un contrasentido que la violación con homicidio no quede abarcada y en el caso de la comercialización como bien se señaló además tenemos que indicar que hace poco tiempo que también me tocó participar se igualó la pena de la comercialización con la producción de tal manera que no estamos hablando de una conducta con menor disvalor yo lo miro todo el rato pero está bien bien eso en primer lugar entonces luego con posterioridad me parece que bien se ha señalado que la norma no hace distinción en cuanto a la prescripción del delito o la prescripción de la pena y si se trata de víctimas menores o mayores en ese sentido me quisiera discrepar de la posición que ha señalado el representante del poder judicial en el sentido que entiendo por lo menos los penalistas si lo entendemos que todas las prescripciones dicen relación con la prescripción del delito tomando en consideración que la norma desde la cual se cuenta es desde la comisión del delito lo que hace que en la práctica pudiese prescribir el delito antes de que se pudiese ejercer la acción penal no sé si me explico pero en el fondo lo que trae a colación estos delitos en particular es una situación que escapa al resto de los delitos que dice relación justamente con la cantidad de casos y lo digo por experiencia personal más o menos saben los que me conocen que yo llevo muchos casos de esto y he tenido bastante cercanía con muchos 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 y de día a día de personas que aparecen muchos años después indicando que han sido víctimas de delitos sexuales y que por diversas consideraciones no han hablado antes muchas veces esas consideraciones dicen relación con situaciones de disociación ya sea estimuladas por parte de psicólogos o disociaciones que se han producido espontáneamente por parte de las víctimas conocemos un caso de hecho señor presidente bastante particular en ese sentido y en que un episodio determinado hace que para la víctima se gatille justamente el recuerdo y el problema de esos casos lo sabemos es que la víctima que recuerda luego de mucho tiempo no es que lo recuerde como un episodio que pasó hace 20 años lo recuerda como algo que pasó ayer me refiero a que todo el daño causado de la víctima que lo tuvo cierto aprisionado durante todo ese tiempo aparece como una cuestión sufriente en ese minuto eso por qué porque la particularidad de estos delitos dice relación justamente con el ejercicio de la acción penal y entonces me parece que acá es correcto hablar y sería bueno tal vez que como forma particular se hable derechamente de prescripción de la acción penal y en ese sentido me atrevo desde ya a proponer como lo hice en la Cámara de Diputados no establecer la imperceptibilidad de estos delitos porque me parece que en relación al resto de los delitos no puede haber una diferencia tan grande claro no puedo compararlo con los delitos de homicidio que son delitos tremendamente graves si lo miramos desde el punto de vista de la pena la particularidad de estos delitos es uno que tiene una extensión del daño tremendo en las víctimas y dos que muchas veces las víctimas no están en condiciones de denunciar el delito sino después de mucho tiempo por consideraciones de temor por estas disociaciones que se producen y lo vemos día a día de personas que disocian y entonces tratan de olvidarlo y luego se dan cuenta de mucho tiempo que no pueden seguir adelante si no hacen frente a este recuerdo bueno tenemos acá una víctima digamos de un delito bastante grave que nos hablará sobre esto de tal manera que me parece que el ejercicio de la acción penal es el que debiese gatillar el tiempo de prescripción en ese sentido me atrevo a proponer una norma que diga relación con esto precisamente lo que ha hecho el legislador con el artículo 394 es suponer que la persona al alcanzar la mayoría de edad está en condiciones de denunciar el delito eso es lo que hay detrás de decir una vez que alcanza la mayoría de edad comienza a correr el plazo de prescripción porque entiendo que en ese minuto la persona puede hacer la denuncia sin embargo y en realidad yo le he estado dando vuelta a esto a propósito también de la discusión en la Cámara de Diputados existen casos si existen casos de personas adultas que siguen silenciando esta situación y por lo tanto el plazo de prescripción corre respecto de ellas sin poder ejercer efectivamente la acción penal así que me atrevo a proponer una norma en ese sentido ya sea alcanzándose la mayoría de edad o desde que la víctima está en condiciones de ejercer la acción penal que es lo importante pero no establecer la imprescindibilidad de estos delitos porque establecería una inconsistencia con el resto del ordenamiento jurídico a eso me refiero porque se hace cargo esta propuesta de la realidad que hay detrás y es lo que se quiere precisamente evitar que es la impunidad por otro lado señor presidente su señoría perdón la deformación quisiera hacerme cargo de una cuestión también que lo ha dicho don Jorge Saez que tiene relación con no generar falsas expectativas en la sociedad respecto a esto yo estoy convencida siempre que yo que sé que y a lo mejor es la posición que tiene él esta es una institución de derecho penal sustantivo y por lo tanto como bien ha señalado el representante del ministerio público regiría hacia futuro no respecto a los casos anteriores porque si no sería además la inseguridad completa en esta materia y debemos evidenciar que en materia de delitos sexuales con el respeto del ministerio público que está presente sabemos que es una realidad que las más altas tasas de absolución están en estos delitos que las más altas tasas de salidas anticipadas están en estos delitos tasas altísimas de facultades de no perseverar en el procedimiento y ha hecho ver en algunas oportunidades que me ha tocado ir sola a juicio oral porque el ministerio público no ha querido ir a juicio de tal manera que efectivamente a la dificultad probatoria se suman además las dificultades de persecución penal precisamente muchas veces gatillada por este juego que ha hecho presente don Jorge Sáez que es efectivo que si aumento las penas de estos delitos a límites insospechados y no hago nada en materia de prueba de los mismos solamente va a haber más absolución y entonces la ciudadanía entera va a quedar con una sensación de insatisfacción tremenda me parece que todavía no nos hemos podido hacer cargo del problema real que hay detrás de estos delitos que dice un poco relación me parece con lo que les he estado mencionando existen países en que efectivamente es imprescriptible varios estados de hecho en Estados Unidos han establecido la imprescriptibilidad de estos delitos así como Argentina y Reino Unido y no mucho más digamos y en general no existe el mismo consenso que en materia de delitos de lesa humanidad por lo demás don Jorge Sáez ha señalado una posición antagónica entre delitos de lesa humanidad y delitos sexuales hay algunos delitos sexuales que caen en la categoría de delitos de lesa humanidad de tal manera que podrían también por esa vía ser considerados y la imprescriptibilidad de los mismos a la medida que obedezcan a los parámetros propios de esos delitos a que obedezcan a una política de estado que se yo como ha pasado lamentablemente en nuestro país me parece entonces mi posición en este sentido sería una posición intermedia respecto a la norma no estoy de acuerdo con establecer la imprescriptibilidad pero si hacerme cargo que la normativa que hay hoy día no es una normativa buena y se genera muchos problemas creo que lo mejor es establecer una norma que refleje la realidad en materia de estos delitos que dice relación con la posibilidad de la víctima de poder efectivamente ejercer la acción penal por último sí por último quisiera también hacer ver algo mencionó me parece el representante del ministerio público con un problema que hay hoy día real y que me parece que habría que hacer alguna toma de posición y voy a manifestarme al tiro también en relación a cuál es mi posición en este sentido qué pasa con esta normativa respecto a normativas especiales como la ley de responsabilidad penal adolescente hoy día se genera un problema en la práctica tremendo con esta incoherencia entre ambas normas y creo que el sistema de responsabilidad penal al adolescente es ajeno a este tipo de normas de prescripción porque obedece a una forma de intervención completamente distinta y acá todos los que nos dedicamos a infancia sabemos que las personas que están afectadas a responsabilidad penal adolescente también participan de estas características que quiero señalar con esto como bien ha señalado don Jorge Sáez efectivamente la experiencia demuestra que si hay alguna posibilidad de rehabilitación de estas personas es precisamente respecto de adolescentes que por lo demás no nos olvidemos y esto en general uno tiende a reaccionar bastante exageradamente cuando dice este niño cometió un delito sexual contra este menor y qué le pasó a ese niño ese es el tema probablemente él también fue víctima de un delito sexual entonces no nos olvidemos de esta situación del adolescente que muchas veces es víctima e inmediatamente agresor que pasa con esa figura de agresor entonces me parece que habría que hacer la salvedad respecto de responsabilidad penal adolescente que obedece a otros criterios no podemos legislar de esta manera tan incoherente de ser ciego respecto a sujetos que son menores de edad y que por lo tanto están amparados en una legislación especial eso muy bien muchas gracias profesora ofrezco la palabra al James Hamilton perdón si pudiera el porte suprema con Jorge y ya por favor gracias muy amable ofrezco gracias profesora Santibáña ofrezco la palabra al doctor James Hamilton buenas tardes gracias por la invitación la semana pasada estaba en cirugía así que les pido mis disculpas la verdad que para mí es una situación muy reparadora estar aquí con ustedes porque yo creo en la construcción de los individuos creo que las prescripciones son beneficios no son leyes el que se está ganando la prescripción un beneficio que el culpable no estamos dándole ningún beneficio al que al que fue no cierto abusado y que fue dañado lo segundo es que estamos al servicio de la sociedad y de los más vulnerables y creo que también tenemos que impregnarnos un poco de lo que es la medicina moderna en esto porque aunque ustedes no lo crean el abuso las situaciones de hambruna los crímenes de guerra son hoy en día de lesa humanidad porque también producen daños transgeneracionales o sea estamos dejando tres generaciones de nuestras familias con el daño que provocó esto señor abogado que de manera muy interesante planteó la posición de la Corte Suprema hablaba de un plazo adecuado la verdad que yo creo que es bien importante tratar de objetivar las cosas así como cuando uno da argumentos respaldarlos con investigación con ciencia no se puede dar opiniones creo yo sobre todo de plazos adecuados ¿qué es un plazo adecuado? los plazos adecuados están determinados por las condiciones en las cuales uno trata de establecer el partido de fútbol tiene un plazo adecuado son 90 minutos porque lo establecieron las reglas y ese es el partido y se le agrega hoy en día los minutos extras porque se consideró adecuado en su momento la evolución del fútbol darle un plazo adecuado yo quisiera hablarle del plazo humano del plazo biológico y en eso quisiera que supieran ustedes que hoy en día la ciencia y yo les puedo hacer entrega después de un paquete de papers de los últimos 5 a 6 años sobre lo que es el daño neuronal que produce el síndrome de estrés postraumático el abusado tiene una dosis aún más potente de estrés postraumático que incluso el que va a la guerra el veterano Vietnam que vuelve dañado tiene una conciencia donde va a lo que se puede enfrentar nunca es igual de lo que se pudiera imaginar porque siempre es peor pero el abusado el abusado no tiene ninguna conciencia de lo que está pasando esto es una confusión total y la primera víctima es su ser interno su arquitectura interna ese daño que uno cree que es solamente un daño psicológico no es un daño psicológico nosotros funcionamos por bioquímica lo que genera es un estado de alerta permanente que produce una hipersecreción de adrenalina y cortisol no sé si todos han visto personas que están en terapia con inmunosupresores y cortisol con corticoide esas caritas redonditas hinchadas bueno el corticoide y el estrés traumático produce una desecreción permanente que genera atrofia cerebral la gente hoy en día se sabe y les voy a hacer después de llegar la carpeta con los papers se sabe que tienen atrofias y se ha visto con resonancia nuclear magnética y otra cosa atrofias de zonas del hipocampo y singulares en el cerebro estas zonas son las zonas volitivas y son las zonas también que dan interpretación por lo tanto la persona que está en estrés postraumático el tiempo que sea si sigue siendo abusado en la familia de menor de edad pasa mayor de edad esto de la escala del tiempo en realidad aunque es necesaria es una cosa totalmente por necesidad de nosotros que necesitamos darle plazo a las cosas pero no le hace necesidad ni la realidad biológica a la persona pero esos plazos una persona puede estar 40 años sometido a estrés postraumático permanente con la historia que en la mayor parte de los casos sí tienen memoria lo que pasa es que no la logran interpretar no es que se desencadene algo que aparezca esto como un flashback no hay una situación de interpretación en la cual la víctima primero siente que es la causante de la agresión el niño piensa que la otra persona la agredió porque hay algo dañado en él y eso lo va a acompañar el resto de su vida y esa situación que genera el cambio biológico genera atrofia cerebral no hay capacidad de relato y yo espero que los señores no es cierto mis amigos abogados acá entiendan que la necesidad del relato es algo fundamental no es cierto la conciencia es poder asumirse como víctima y lo otro es que no hay capacidad de darle valoración a ese relato a veces ni siquiera temporo espacialmente por lo tanto esa persona mientras esté bajo esas circunstancias no tiene el efecto no es cierto en el cual se produce una reparación biológica de el momento de reparación y contención o sea cuando la persona puede empezar a hacer relato cuando las condiciones del abuso cesan y se produce una condición de nuevamente reconocerse como víctima porque primero uno es el causante y segundo que son plazos muy difíciles de determinar y segundo una situación en la cual no es cierto la persona empiece a tener en esta reparación biológica neuronal una capacidad de asociación y relato temporo espacial y volitiva o sea tiene que aparecer también una una reestructuración interna una solución interna que le permita ir a denunciar yo no les puedo decir lo que uno vive la denuncia es un acto humillante o sea nadie va a ir a denunciar porque quiere en derechos humanos acepta el testimonio el lesa humanidad hoy en día los crímenes de los niños de este tipo son de lesa humanidad si estamos adjuntos a los convenios internacionales me parece inexplicable que no se considere como lesa humanidad entonces estamos o no estamos con los convenios internacionales somos un país que participa la comunidad o no hoy en día el Vaticano es considerado un estado violador de derechos humanos la última declaración de Chile ante la ONU estuvimos al borde de ser declarados también en ciertas condiciones bastante precarias por lo mismo entonces quiero señalar este tema lo segundo los grandes traumas como los que comenté y que tienen relación con los pecados o sea los crímenes de lesa humanidad generan lesiones genéticas en la persona eso se llama epigenética ¿cómo se produce esto? se produce porque estos mismos mediadores generan cambios en los genes que permiten su expresión o no por ejemplo la obesidad es una enfermedad ambiental epigenética se generaron cambios desde que está uno en el útero de la mamá hasta la peradolescencia que dejaron a esa persona como una flecha lanzada al futuro con un perfil de obesidad no es que haya nacido obeso la genética es buena lo mismo pasó y se descubrió ¿no es cierto? en Nueva York con los nietos de sobrevivientes del holocausto ¿por qué tenían mayor tasa de depresión? ¿porque los abuelitos les contaban el terror del holocausto y de los nazis? no se producía porque tenían ¿no es cierto? trastornos epigenéticos que normalmente no pasan en el espermio y el óvulo porque en la producción del espermio y el óvulo toda la genética que no es la originaria que tenemos hace varios millones de años se limpia se limpia y uno entrega a sus hijos una genética bien pura salvo las situaciones de trauma extremo hambruna extrema crímenes de guerra abuso sexual estas condiciones producen cambios epigenéticos en los gametos por lo tanto esto también es un crimen transgeneracional estamos produciendo enfermedad al agredir a alguien si yo fuera el agresor en las generaciones de esa persona por lo tanto hay un tema que está fuera también de nuestro conocimiento previo y que es necesario actualizar se lo encargo a nuestros digamos participantes en la mesa que ven el aspecto legal la medicina legal mi abuelo fue profesor de medicina legal en la universidad católica vengo toda una familia de abogados y a él le gustaba la medicina legal porque sabía que las leyes no podían estar reñida de la medicina es imposible hoy en día es el pilar fundamental sobre todo en la parte penal incluso en la civil ahora yo quiero terminar este comentario hablando de algo que también se va fuera de la parte del derecho personal de uno como haber sido en algún momento víctima y haber pasado por los procesos de reconocerse víctima de desarmarse como persona volverse a rearmar yo les voy a contar algo personal llevo 14 años de psicoanálisis tres veces a la semana eso me ha permitido rearmarme y por sobre todo el amor no solo la terapia el amor de mi señor y mi familia me pude reconstruir tengo un relato me pude perdonar que creo yo que es la etapa final de esto la justicia nos tiene que ayudar a perdonar y habiendo prescriptibilidad no nos permite perdonar y eso también es transgeneracional ahora finalmente hay un elemento social que es muy importante que los señores abogados tengan presente la pedofilia no se cura ese hombre que está suelto va a seguir agrediendo niños la posibilidad de curar un pedófilo es raya al 1 o 2% y por qué se hacen todas las medidas en todas las partes que se hacen porque se entiende que también es una enfermedad y se les trata de proteger de cometer los crímenes no hay que hablar aquí de la esencia la persona es mala esencialmente o es buena esencialmente no estamos hablando de las consecuencias sociales esas personas van a tener nuevas víctimas y si la justicia no hace algo va a tener depredadores sueltos y eso ya también se sabe criminalística entonces es muy importante muy importante que si y por eso que estoy totalmente de acuerdo con la imprescriptibilidad porque además se trata de otro tipo de ciudadanos son niños y adolescentes que truncan su capacidad de tener su desarrollo normal con todo lo que les estoy contando así que si bien es cierto yo entiendo perfectamente todas las dificultades que puede tener la justicia que son reales ¿no es cierto? la expectativa un montón de otras situaciones ese es un tema del proceso que nosotros estamos encargados justamente a tratar de reparar de mejorar y de optimizar pero no es un tema del derecho del derecho intrínseco a las personas del poder si es que alguna vez en su vida y por eso que el promedio de denuncia como bien lo decía ¿no es cierto? en la tercera hace pocos días un artículo promedio 33 años ese es el promedio ¿por qué todas partes están parecidos? porque es un proceso biológico de mejoría biológica lenta como son todas las cosas cerebrales una lesión de columna se demora meses años en mejorar cuando mejora para que se hagan una idea de lo lento que es el proceso entonces por eso yo les pido que no se cierren la posibilidad de legislar esto denle toda la perfectibilidad que se pueda ver pero piensen no solo estamos dando justicia para llegar al perdón sino que también estamos previniendo que caigan otros niños en manos de abusadores que son patológicos y que son muchísimos más de lo que ustedes piensan muchas gracias bueno muchas gracias doctor hamilton si me permiten decir algunas cosas respecto a lo que hemos escuchado de lo que estamos primero decir que este fue un proyecto de ley presentado en el año 2010 no a manchar en competencia con la cámara que bueno que la cámara también y en eso somos bien poco egocéntrico y narcisista porque por ejemplo el proyecto de maltrato que aprobamos fue el que venía de la cámara diputada no obstante que nosotros habíamos aprobado y presentado mucho antes el proyecto de maltrato y se había aprobado en la sala pero como ya lo había aprobado en particular la cámara diputada dijimos bueno más rápido por acá y en ese sentido esta comisión tiene toda la flexibilidad para lograr objetivos y no andar pensando la autoría de los proyectos etcétera pero si lo presentamos con el senador Quintana el 2010 este proyecto tuvimos que crear una comisión especial la comisión de infancia hace 8 meses no existía para poder tratarlo porque lo empezamos a ver en constitución yo soy corresponsal porque yo era parte de constitución los 4 años los primeros 4 años de este periodo y la verdad es que claro como no tenía urgencia el ejecutivo era imposible ver estos proyectos porque el ejecutivo es el que pone la urgencia y por eso aprobamos el maltrato defensor del niño estamos viendo este proyecto y en ese sentido yo creo que es bien importante aprovechar bien esta oportunidad para pagar varias deudas que tenemos en el tema que nos convoca decir que este proyecto lo estamos viendo uno lo puede mirar peyorativamente recién en general se va a demorar un poco más pero también lo puede mirar positivamente porque como decía Jimmy si aprobamos el tema en general podemos perfeccionar en particular ciertos algunos aspectos que nos permitan que el proyecto salga mejor y para eso hay discusión general y para eso hay discusión en particular si no estamos inventando la forma respecto naturalmente que claro uno puede decir cuando se habla de los crímenes en esa humanidad que tiene una particularidad que el amparo del Estado ¿cierto? se habla de crímenes que son imprescriptibles y tal vez ese término se utilizó acá en el proyecto de ley pero lo que estamos hablando efectivamente es la acción penal o sea la prescripción de la acción penal y en eso no hay ninguna duda yo creo que va a haber toda la flexibilidad para perfeccionar aquello a ver hay un tema ¿por qué en estos delitos y por qué en otros delitos no? es una pregunta súper válida que hacían varios de los expositores de la Corte Suprema en fin del Ministerio Público hay delitos que tienen pena mucho más alta o sea los homicidios el fin el parricidio el femicidio pero hay una diferencia fundamental que es lo que decía el doctor Hamilton o sea el tiempo que demora una persona en poder todo lo que hijo también es o sea ¿para qué lo voy a repetir? para que la persona esté en condiciones de hacer un relato para que la persona esté en condiciones de que lo que sufrió no era normal sino que era un delito que era víctima sin sentimiento de culpa etcétera está probadísimo que en la mayoría de los casos se requiere un tiempo largo largo o sea el artículo que hacía alusión James el domingo a mí impresionó mucho la cifra 33 años que hablaba del abuso sexual en Australia en fin 1800 sacerdotes creo que se mencionaba ahí 33 años el promedio que ellos estiman yo siempre me quedo con la cifra entre 20 y 25 años parece que es mayor el plazo promedio no me ha hecho dar una cifra exacta porque no soy especialista pero todo lo que uno lee va en la línea de que y por eso hay que diferenciarlo del homicidio y otros delitos que tienen penas más graves más altas por la particularidad del delito por la particularidad del delito más que por la pena y por eso un poco en su minuto presentamos este proyecto con el senador Quintana y otros senadores y a toda esta comisión le interesa obviamente esta discusión y este debate y todos queremos perfeccionar este proyecto que estamos tramitando entonces nosotros en su minuto hicimos un paso dimos un paso importante con otros diputados yo me acuerdo que presentamos un proyecto de ley que suspendía la posibilidad de de ejercer la acción penal y se contaba de la mayoría de edad si el niño fue abusado a los 5 años y no sabía que era un delito o la mamá protegía al papá o al padrastro y bueno de grande pudo estar entero y hacer la denuncia bueno pero eso nos cubre hasta los 23 años en casos de delitos sexuales con penas más bajas y hasta los 28 años en casos los más graves y por lo tanto no obstante que yo valoró ese primer paso creo que fue relevante pero es un primer paso como decía la profesora Santibani con todos los problemas que usted mencionaba yo es cierto que hay varios temas que ver o sea porque la producción sí la comercialización no mi impresión es porque antes tenían penas distintas hoy día tienen penas iguales alguna vez tuve una discusión respecto al almacenamiento que es un tema que fue más discutible cierto en el mundo penal pero claro si hay que incluir sustracción de menóbora y violación con homicidio y otros que no están obviamente que estamos abiertos para eso entonces en síntesis perdón que me haya alargado yo estoy de acuerdo en que sea la acción penal que hablemos la inspectibilidad respecto a la acción penal en eso la Corte Suprema y el Ministerio Público y la profesora fueron muy claros y muy categóricos totalmente de acuerdo y lo que el tema del tema probatorio el tema probatorio es un gran tema hoy con el sistema de prescripción que tenemos con los plazos de prescripción que tenemos o sea cuando no hay rastro físico que puede ser casi una violación y hay abuso sexual tocaciones de vida en zonas íntimas con ánimo de lascivo es re difícil probarlo porque además los estándares probatorios son exigentes y los jueces tienen que tener convicción para condenar y por eso siempre el tema de los peritajes lo hemos hablado tantas veces con la profesora Santibán y con Vinca en fin es un tremendo desafío cómo somos más más profesionales más rigurosos más para mejorar ahora en otros países no se hacen desde veracidad no se hacen y en ese sentido yo tengo algunos cuestionamientos respecto a los sistemas que hoy día se aplican pero bueno hay probablemente científicos que tienen respuestas mucho mejor que las que tengo yo entonces ¿por qué Estados Unidos? no todos Estados Unidos en varios estados de Estados Unidos varios hoy varios acá los tengo anotados en una minuta no los voy a dar a leer todo pero si alguien quiere una copia de esta minuta lo tengo Argentina en fin el Reino Unido que son países desarrollados en fin bueno se dejaron convencer por la evidencia científica si eso es en Estados Unidos hubo casos horrorosos en Boston en fin podríamos hablar y se dieron cuenta que el pedófilo tiene una característica estructural ecosintónica que vuelve a reiterar y tiene y el problema es mental tiene una tendencia a volver a abusar a manipular en fin entonces también uno está salvando a otros niños cuando puede hacer justicia en esta materia y el plazo desgraciadamente muchas veces las víctimas lo interpretan como sinónimo de impunidad no obstante que yo como abogado entiendo la importancia y creo que todos entendemos la prescripción en fin pero es un caso estos delitos son de naturaleza distinta por lo que hemos dicho estoy de acuerdo el tema de los adolescentes lo que decían cuando el agresor era adolescente y puede cambiar en fin ley penal adolescente yo creo que ese es un punto valio y hay varias cosas que recoger pero permítame en una discusión en general no estamos viendo en particular que corrección la hacemos ahora es perfectamente posible después de la discusión en particular poder mejorar el proyecto pero creo que la idea general en 20 años más nos van a decir como era tan difícil aprobar esto no lo van a poder creer como aprobamos hace no sé cuántos años la ley de filiación que algunos diputados dijeron que era un día inmoral para la Cámara Diputada porque igualábamos a todos los hijos bueno y hoy día decimos que increíble que un diputado ya ha dicho eso yo creo que 20 años más ¿ah? sí por supuesto y está en el tabla así es y recibimos la copia del proyecto y lo hemos estudiado con mucha atención pero no podemos ver todos los proyectos a la vez hay que verlo uno a uno y usted como autor también me dijo que quería ver este proyecto de ley en este minuto Senador Quintana Senador Presidente yo voy a partir diciendo algo con lo cual estoy absolutamente en desacuerdo los delitos de lesión de la humanidad son de otra categoría y si tratamos de meter estos delitos en esa misma categoría creo que vamos a perder los fundamentos del por qué hay que levantar los plazos de prescripción y podemos llegar a conclusiones inadecuadas y lo quiero decir porque soy de los que está absolutamente convencido de que no debe haber prescripción de la acción penal en este tipo de delitos pero después quiero precisar cuáles de los delitos porque también creo que hay que diferenciar claramente cuáles de los delitos que están en este artículo deben estar excluidos de los plazos de prescripción y otros que no es no es lo mismo quiero poner un caso dramático violación con consecuencia de muerte debe ser imprescriptible si fuera así todos los homicidios bajo ese fundamento deberían ser imprescriptibles que a mí no me molestaría en lo particular pero sé que es otra discusión en materia de cómo vamos a fundamentar el por qué este tipo de delitos algunos de estos delitos los queremos tratar de forma distinta yo en ese contexto quiero agradecerle mucho a James Hamilton que esté acá no solamente por su testimonio personal no solamente por su fundamentación científica de por qué esto tiene un fundamento del por qué debe no ser prescriptible sino que es muy complementario con el planteamiento de Vinca que lo plantea desde la estructuración psicológica no más y no también médica que son para mí los fundamentos de poder separar algunos de estos delitos de otros creo que vamos a tener que estar presente porque cuando entramos a la discusión de la pornografía es una categoría distinta respecto a quienes son las personas involucradas en esa cadena no quiero decirlo porque no todos los que están directamente involucrados en esa cadena son abusadores uno puede decir que es absolutamente condenable ética moralmente pero quiero tratar de precisar porque creo que logremos este proyecto muy adecuado es muy importante porque creo que queremos dar una señal muy adecuada para combatir esta pandemia que es el abuso y los delitos sexuales contra menores y yo siento en eso que ese es nuestro propósito en este momento aunque no puedo dejar de estar tentado con lo que dijo James Hammett respecto al estado vaticano pero no puedo decir que todos los curas son agentes del estado del vaticano pero entiendo su por qué lo dice yo en ese sentido presidente creo que más allá de el déficit que puede tener el proyecto yo creo en el sentido de claridad en esta etapa yo creo que estamos en condiciones de votarlo en general a favor entender que es una votación para definir que es la acción penal la que queremos dejar imprescriptible que los delitos de esta naturaleza contra menores que tampoco es preciso en el texto pero todos lo tenemos son entendidos pero vamos a tener que ver cuáles de las acciones en particular quiero recoger lo que nos propone la la académica María Elena Santibani respecto a que esto deberíamos probablemente ponerlo en otro artículo no en el mismo artículo para dejarlo muy claro respecto a nuestros propósitos y tengo una duda sobre el tema de la responsabilidad penal adolescente yo siento que es una no es fácil no es fácil porque un niño de 17 años 11 meses y 3 semanas que la diferencia del niño de 19 años en términos biológicos quizás el tiempo transcurrido desde que fue parido pero en su estructura de personalidad no sé si cambia mucho en ese año y medio entonces tengo mis dudas pero entiendo que es un debate que deberíamos probablemente perfeccionar en algún momento presidente yo quiero reiterar mi interés de que voten más favor y agradecerle a todos los que nos acompañaron acá si me gustaría pedirle al representante de la Corte Suprema entiendo que él hizo lectura de un texto que tiene que ver con cuáles son los fundamentos de por qué existe la prescripción yo creo que vale la pena detenernos en algún momento porque hay yo creo que hay otros delitos que también tienen una connotación social de tremenda magnitud que no son delitos de lesa humanidad pero son ciertos delitos de tremenda gravedad queremos discutir en algún momento no corresponde a esta comisión que tiene que ver con temas de infancia yo siempre quiero recordar cuando tratemos este debate nosotros en nuestro país eliminamos la pena de muerte por una razón de consideraciones humanitarias consideraciones penales y lo reemplazamos por la pena perpetua perpetua fue tanto lo que tuvimos que decirlo perpetua perpetua que era para asegurar que no se acortara el plazo de cumplimiento de la pena incluso cuando hay dos condenas de cadenas perpetuas perpetuas era en el entendido que esa persona nunca iba a recuperar la libertad pero eso con el tiempo algunos también lo 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 relativizan y yo siento que hay ciertos delitos que tenemos que dejar que las penas sean de una gravedad tal por eso esto no queremos que sea prescriptible porque es una señal de la sociedad en que queremos vivir yo lo quiero dejar planteado al presidente he dicho muchas gracias señor letelier sorpresa la palabra señor Quintana gracias presidente yo tengo una sola diferencia con lo que usted manifestó y esto de los 20 años que probablemente nos vean en 20 años más que lo que hizo hoy día este parlamento yo creo que los cambios son mucho más rápidos en esta materia hace 7 años atrás este proyecto recibió muchas más críticas que las que ha recibido hoy día yo diría que hoy día puede que haya alguna perspectiva jurídica tengan dudas pero creo que hoy día el planteamiento el tratamiento muy riguroso que han hecho todos nuestros invitados es bastante más benevolente antes se nos planteaba que la prescripción no es cierto era una garantía de la paz social y del orden yo creo que hoy día también ha habido una cierta evolución de la doctrina en esta materia 7 años y por lo tanto presidente yo creo que esta es una muy buena jornada yo valoro todas las exposiciones creo que hemos recogido elementos muy significativos del planteamiento del representante de la Corte Suprema de la profesora de Derecho Penal del Ministerio Público y naturalmente también de James Hamilton yo creo que esta no es solo una dimensión jurídica claramente y por supuesto todos los señalamientos que ustedes han hecho que hay que corregir que son propios de una discusión en particular por supuesto que como usted también presidente lo ha señalado nos estamos refiriendo a la acción penal evidentemente que eso es lo que está planteado respecto a los tipos de delitos que hablaba la fiscalía desde luego que ahí hay que hacer varias precisiones y mirar por qué otros quedan fuera pero claramente estamos apuntando a delitos sexuales en contra de menores creo que hay que mirar también lo que ha planteado el representante del presidente de la corte suprema en relación al tema de la absolución ahí hay un tema que claramente se puede generar no obstante este congreso toda la semana o si no todos los días está recibiendo proyectos de ley de distintas mociones que aumentan penas que también podrían generar una frustración en la sociedad por la absolución a lo cual pueden conducir las estadísticas que se han entregado respecto del ministerio público en torno a los temas de delitos sexuales naturalmente que son cifras que preocupan son cifras que preocupan la cantidad de salidas alternativas y de absoluciones en fin yo presidente creo que todos estos aspectos son es posible recoger insisto creo que aquí hay una dimensión no solo jurídica claramente estamos hablando de un proceso de sanación como decía de este daño transgeneracional como decía James Hamilton que a mí me dice mucho sentido y eso es lo que los autores hemos tenido en consideración también aquí se ha pensado por sobre todas las cosas en la víctima claro lo del victimario también hay que verlo de la edad hay que ver el aspecto probatorio evidentemente a lo mejor todo va a significar también establecer un nuevo orden en materia de pruebas pero evidentemente que este señal este señal necesita dar una señal como esta creo que el país además lo necesita y eso es lo que simplemente se va a ver en la votación en general presidente gracias gracias aquí está el senador Letelier me dice que tiene una reunión por el tema Bolivia que tiene que ir ahora y está solicitando a la comisión abrir la votación que era el acuerdo que hicimos la semana pasada yo quiero hacer una yo quiero hacer con un agregado no sé si ustedes estarían de acuerdo para que este proyecto tiene que ir después a constitución esta comisión y constitución entonces para que el proyecto llegue con todas estas observaciones resuelta de alguna manera que pudiéramos pedir a la sala aparte de votar en general hoy día que nos permita verlo en particular antes de enviar la constitución ¿les parece? habría acuerdo senadora Pandesenberger no lo sé no estoy segura es decir simplemente por la razón porque acá solo tú eres abogado usted no me va a ver abogado entonces yo creo que esa es una limitación porque acá hay muchos temas yo soy médico soy psiquiatra y por lo tanto hay una serie de aspectos jurídicos que tienen que ver con esto que creo que afectan también la discusión a mí no me cabe lo que yo iba a plantear yo creo que este es un proyecto muy importante que conozco muy de cerca el tema creo que efectivamente es un daño enorme el que se le hace a los niños y creo que efectivamente sobre todo cuando son menores es muy difícil que se atrevan a denunciar incluso contárselos a sus propios padres porque se sienten culpables dependiendo si es algún familiar si es alguien conocido si es alguien que a veces los papás quieren o confían en fin hay una serie de variables pero también es cierto que es un tema jurídico complejo porque hay acá un tema probatorio es decir también las leyes y todas las cosas tienen dos caras es decir tal la cara de la protección de la víctima pero también puede esta misma ley usarse en algunos casos para acusar a personas que son inocentes entonces a mí me parece que yo no lo sé yo no me siento hoy día con los creo que veámoslo pero no estoy segura si es prudente para una ley de esta naturaleza que por tratar de apurarnos la veamos en particular y después termine cambiándose absolutamente lo que estamos viendo no lo sé no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que no estoy segura lo que pasa ya ok entonces después vamos a tener la discusión si pedimos a la sala la posibilidad de verlo en particular en este momento o si no va a tener que ser después del periodo legal que se va a abrir después de constitución para hacer los mejoramientos entonces estamos de acuerdo que abrimos la votación mientras seguimos dando la palabra ¿cierto? ya entonces el senador le diría el voto a favor si quiere le toma el tiro la votación a todos los senadores a favor aprobado por unanimidad senadores Osandor presidente mire dos cosas vamos a aprovechar la oportunidad primero yo creo que lo que dijo mi compañero Quintana es claro nosotros tenemos que dar una señal a la sociedad yo sé que pueden haber algunos problemas jurídicos pero yo creo que lo que ha ido pasando en el mundo en el último tiempo esto es una una señal de que esta usted no la queremos más y que hay que ser súper firme y ojalá seamos capaces de buscar todas las fórmulas para que no se cometan injusticias eso es lo importante pero pero no por un injusto vamos a dejar todo 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 abierto y en este caso y en este caso voy a aprovechar la presencia que está James Hamilton yo no lo conocía la verdad solo lo he visto por la tele no porque ya no lo conocía pero voy a aprovechar algo y tratar de explicar un tema porque yo tuve una acción pública en el tema del caso de Caraíma que reconozco que fui súper imprudente pero quiero explicarla de una forma que me pasó como alcalde nosotros tuvimos un caso súper grave en Puente Alto ¿no es cierto? y quien salió a defender a un señor que había matado a sus hijos con un combo ¿no es cierto? fue la vecina la vecina y después de que la vecina se dio cuenta de lo que había pasado una semana después bueno pidió disculpas y yo hablé con ella y me dijo mire yo la verdad es que vivo hace 40 años en esta casa y mi vecino siempre fue el mejor vecino por eso lo defendí porque yo jamás vi nada malo para mí es imposible que este señor hubiera matado a sus hijos bueno yo fui 20 años al bosque siempre fui invitado por Juan Carlos ¿ya? él me invitaba así que yo no era de los más sanos ni los más ordenados por lo tanto no estaba en primera fila estaba atrás ¿ya? claro exactamente usted sabe que nunca he sido el más ordenado en eso ni en el regalón entonces yo jamás vi nada malo entonces yo al principio lógicamente no creía si esta cuestión es una trampa menos que el que estaba involucrado era un amigo mío que me invitaba es más cuando yo me casé James el único invitado a mi bendición de argolla que no la hizo Caradima sino que la hizo el padre Fernando Monte fue Juan Carlos Cruz porque él él me invitaba a este cuento entonces yo no creía y fui súper imprudente en eso pido disculpas públicas por el daño que pude haber hecho ¿no es cierto? porque además es algo muy muy complicado muy grave lo que pasó porque además atenta contra toda la fe de todos nosotros digamos pero también quiero ser súper claro porque aquí se han tirado varias tallas que esta cuestión no pasa por los curas es la sociedad porque en Chile yo conozco millones no cientos de curas en las poblaciones que se sacan la mudre y que no son pedófilos por lo tanto esta cuestión no es de los sacerdotes ni de los pastores ni de nada es de la sociedad de la sociedad en el mundo digamos claramente que cuando uno es sacerdote o está en algún pie de confianza espiritual es mucho más grave por supuesto mucho más grave porque uno confía a todo los católicos nos confesamos frente a una persona y le decimos todo imagínense que si se pusiera a contar una confesión no sé de Quintana o Mía dejaría a la Grande entonces es un acto de confianza inmensa y por eso es tan importante entonces aprovecho esta instancia y voy a pedir disculpas públicas por un error que fue imprudente pero quiero que entiendas que aquí no es defender a nadie a nadie sino que en el fondo en el fondo asumir un error y decir que en este proyecto ley yo creo que nosotros tenemos que dar una señal súper fuerte a pesar a pesar que hay explicaciones jurídicas bastante potentes bastante potentes pero pero la señal tiene que ser el que toca a un niño o abusa de un menor de edad no tiene como decimos en el campo perdón de Dios aunque lo tiene pero pero es una forma de decirlo digamos para que esta cuestión realmente no sigamos en una sociedad que no pasa nada porque esa es la verdad es que no pasa nada hay siempre hay una excusa legal y para eso están los grandes penalistas para que no pase nada y en esto digamos el daño que se le hace a las personas que yo lo viví muchas veces muchas veces como alcalde es impresionante y es una cosa que nos tiene que hacer para terminar como reflexionar como país presidente es que la mayoría la mayoría no es cierto de los abusos son intros hogares intros hogares quiere decir que nuestros hogares están siendo más peligrosos que las calles y eso no pasa ni en África con el respeto de los africanos entonces estamos en una crisis tan profunda que tenemos que dar señales de que el que hace una cosa así va a ser perseguido hasta el final para poder hacer justicia y así cualquiera de estos señores no es cierto piense hacerlo dos veces y también compro lo que dice el senador de relaciones exteriores no es cierto es que no es lo mismo el que por degenerado que sea sube pornografía a un computador al que hace un acto es distinto por eso tenemos que ser súper cuidadosos eso muchas gracias James hoy día mismo le digo a Juan Carlos tu manifestación acá la verdad que no era necesario porque ya lo he hecho públicamente y conversábamos con mi señora que ha sido presente justamente cuando veníamos y comentábamos que nobleza dar es o sea públicamente si uno se equivoca en algo que nobleza también dar una reparación pública así que senador Sandón mire aparte que a uno le llena el corazón lo que usted dice sin duda se lo vamos a transmitir a Juan Carlos y que sea un motivo reencuentro entre ustedes porque sin duda que deben haber sido grandes amigos se ve más joven que nosotros y queríamos convincar entregar la acumulación de firmas en un sitio web hay ciudadanos chilenos son casi 7000 firmas vengan para acá y traiganlo para aquí pero no son para la democracia cristiana con esto nos reincreemos son casi 8000 firmas en favor del proyecto de ley y muy gracias por este día nos imaginamos lo importante que es muy bien y por mucho mucho y por mucho cuando fuimos a dejar gracias 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 muchas gracias gracias a veces los los sentimientos genera esta informalidad y le agradezco su comprensión bueno yo les quiero pedir a los profesores Jaime tuve que decir algo perdón presidente era simplemente para respaldar la propuesta suya incluso tomando en consideración lo que decía la senadora en ese sentido contrario que yo creo que si hay dudas creo que la propuesta suya equivale a una doble discusión en particular y yo creo que de esa manera nos aseguramos que que despejemos todos esos planteamientos que han hecho aquí nuestros invitados así que creo que el mejor camino reglamentario es que vaya a la sala y vuelva a la sala para una discusión en particular acá y después vaya para el mismo trámite a constitución lo que pasa es que recogiéndolo la senadora Fernández en Berger todos queremos legislar bien por eso todos dijimos que recogíamos varios puntos de los planteamientos más allá que uno sea partidario o no está claro que que este es un tema bien innovador por así decirlo en materia penal yo le contaba a Jimmy antes mi profesor de Derecho Penal Enrique Curi probablemente muera no sé no voy a decir la palabra por haber presentado este proyecto años atrás con el autor ahí Jaime Quintana pero Jaime es yo diría que tiene más mérito porque él con su asesor lo fueron de la idea lo redactaron Rosy estaba la Jimena Rincón que ahí presentamos dos proyectos de ley ¿te acuerdas Jaime? exactamente yo creí que solo sabía manejar retos cada hora no no entonces recogiendo lo que dice la senadora Fanny yo creo que es importante pedirle a la sala que nos autorice para verlo en particular porque igual constitución lo va a ver en general y particular igual pero es para que lo que enviemos a constitución recoja estas inquietudes que se han planteado y efectivamente llegue mejor el proyecto si eso es igual ellos van a pasar y son todos ahogados y lo van a ver y no te quepa duda que lo van a ver ¿sí? entonces pedimos autorización a la sala ¿en general y particular? claro después de que se vea otra comisión en general y particular pasa a la constitución sí, está bien pero tenemos que pedir autorización a la sala para verlo ahora en particular nosotros después de la sala no o sea después de que se vea en general hay plazos de indicaciones y se ve en particular y acá y constitución mucho mejor ha sido más rápido y más eficiente muchísimas gracias al restante de la Corte Suprema don Jorge al restante del Ministerio Público Luis don Mauricio muchas gracias María Elena por acompañarnos como siempre una pequeña precisión es que como se ve en particular y en el evento me gustaría decir dos cosas solamente respecto que creo que es importante aprobada que sea digamos la infraestructibilidad me parece que no hay que olvidar que siempre queda de resorte de la víctima hacer la denuncia siendo adulto creo que eso es súper relevante porque puede generarse un mecanismo digamos perverso al revés que una víctima que no quiera que esto se sepa digamos cualquier persona puede hacer la denuncia entonces eso para que se tenga en consideración y en segundo lugar quisiera hacerme al tiro a cargo de lo que han dicho el señor Letelier y el senador Sandón respecto a que no veo ninguna posibilidad de dejar fuera la pornografía porque justamente la pornografía es la que denota interés muchas veces asociados al lucro en que hay mujeres involucradas en la producción de este tipo de eso estamos pasados a la hora dos cosas corriendo una cuenten con nosotros para cualquier discusión paralela consulta lo que sea segundo de acuerdo con la profesora en relación al tema de la pornografía y por algo que hemos conversado Patricio hace muchos años atrás no estaba la posibilidad pero conforme aumentó la disponibilidad de cámaras teléfonos etcétera muchas víctimas han sido filmadas en su abuso y una parte súper dura de la terapia es cuando te das cuenta que esas cintas no se pueden recuperar que no hay ningún control sobre ellos es un desafío muy particular y cabe dentro de lo que es la pornografía y en Estados Unidos habido fórmulas para resolverlo entonces sí que esté considerado la ley y también por eso en su oportunidad el primer proyecto que presentamos el año 2001 sancionamos la producción distribución comercialización importación almacenamiento de pornografía porque el daño que la imagen quede circulando en esta aldea global que hay internet es brutal senador Rosandón para terminar a ver yo insisto en lo que dije otra cosa es que le ampliemos el plazo pero que sea igual que la acción yo creo que es distinto pero bueno en particular vamos a verlo yo les quiero pedir más allá de la postura respecto a la idea global que ustedes tienen que la respetamos por supuesto que después nos puedan en la discusión en particular seguir colaborando para que quede bien el proyecto ya muy bien muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la acción se levanta